Los desafíos que el sur mendocino ha tenido que enfrentar por las inclemencias climáticas, por problemas de mercado y que una de sus herramientas haya sido la economía solidaria para nosotros es un motivo de orgullo, así que felicitaciones por este emprendimiento. Tuvimos la oportunidad de verla funcionar, de ver un proyecto de esta magnitud con los actores que son pequeños y medianos productores, viendo la alternativa que el precio y el agregado de valor es una realidad porque son las herramientas del cooperativismo y de la economía solidaria, creo que es el camino adecuado más allá que no se puede tapar el sol con las manos y la adversidad es muy dura. Pero créanme, señor Intendente, que estás en el buen camino, Daniel, hay que seguir con este proyecto, nosotros podemos ayudar en dos aspectos, nosotros tenemos que intentar que el valor agregado sea una realidad, pero aparte valor agregado que suma trabajo, suma empleo, que el precio que se recibe, que vaya a la góndola, vaya al mejor precio al consumidor, que no sea castigado y que también se torne algo el productor. Con las cooperativas de crédito de consumo vamos a, que ya se está trabajando, en armar un mercado online para que todo el cooperativismo pueda tener una plataforma en internet para ofrecer sus productos. Por otro lado, estamos por lanzar el 29 de fin de mayo una SGR, una Sociedad de Garantías Recíprocas, la Sociedad de Garantías Recíproca para productores y cooperativas. Este es un primer acercamiento que de Coninagro queremos hacer algo que es vital y que ha faltado en toda esta época y que seguramente el éxito de la pulpera hubiera sido mucho mayor más allá que ya es una realidad y las felicitaciones a Intendente por lo que ha logrado, porque gracias a este cargo he podido visitar a muchos departamentos y a muchas provincias de nuestro país, pero esta sinergia entre lo público y lo privado es lo que tenemos que emular. Y esta Sociedad de Garantías Recíproca justamente va a venir a garantizar a muchos pequeños y medianos productores para que tengan acceso al crédito que esta gran presión tributaria ha impulsado a la marginalidad. Esta SGR va a estar orientada al cooperativismo, a los pequeños productores y ojalá que sea un granito de arena para que el crédito en la Argentina no sea algo prohibitivo, sino comience a ser una realidad y más para la producción, para el trabajo y para el empleo. Así que me llevo a la mejor de las impresiones, una agenda de trabajo vinculada a la capacitación, vinculada a vínculos nacionales e internacionales que podemos ir desarrollando. Así que creemos que San Rafael está orientado hacia donde tiene que ir, que es cuidar su matriz productiva y diversificarla.